La alegoría del carro alado Platón se dedicó toda su vida, como su maestro Sócrates, a observar, a estudiar al hombre. Y en su diálogo, titulado Fedro, trae el mito, la alegoría, mejor dicho, del carro alado. La analogía, o la metáfora, es un recurso que utiliza la filosofía para responder a la pregunta acerca, no de la esencia de una cosa que puede ser muy complicada, sino a qué se parece esa cosa. Dice Platón, el hombre es como un carro alado, que es conducido por un cochero, por una auriga, que se llama. Ese carro tiene alas y es tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. Vamos a hacer un análisis de este discurso que Platón pone en boca de Sócrates. Entonces, tenemos como tres dimensiones del hombre, que en primer lugar es el apetito. El apetito que está simbolizado, obviamente, por los caballos que tiran del carro. Ahora, curiosamente, no es un caballo, sino son dos. Y no son dos caballos idénticos, sino que es uno bueno y uno malo. Literalmente, leemos en el texto original del Fedro. Y después están las alas, las alas que son muy importantes, porque una cosa es el apetito, la energía, una energía que carece de dirección y de elevación. Otra cosa es la dirección del cochero, de la auriga, del hombre propiamente, que es la razón, la inteligencia, que es una inteligencia, un conocimiento sin energía y sin elevación. Y después están las alas. Las alas es la elevación, la altura, que es una elevación carente de energía y de conocimiento. De modo que estas tres dimensiones, que son el apetito, la energía, la pasión, la fuerza, el deseo, es insuficiente. Se requiere otra cosa representada en el auriga, que es la dirección, la prudencia, la moderación, el objetivo, la luz, que lo da precisamente el conocimiento. De modo que ya la energía unida al conocimiento del bien y del mal, del bien y del mal, conocimiento moral, no solamente técnico, sino moral, puede orientar la energía hacia un objetivo bueno. De eso se trata. Y después la elevación, bueno, claro, porque el hombre no es solamente un ser moral, sino que es un ser, digamos, religioso, filosófico, metafísico, en términos platónicos, divino. Él no tiene ningún temor de decir el hombre es un ser divino. Y entonces esta altura que hace que el hombre se eleve sobre la naturaleza y que no solamente sea parte de la naturaleza, se complementa con el apetito representado en los caballos y con el auriga, con la razón, con la inteligencia, con el sentido del bien y del mal representado en el auriga. Entonces, esto es lo importante, lo primero que uno ve en esta imagen del carro alado es la complejidad. O sea, que el hombre no es monolítico, no es homogéneo, sino que es un ser complejo, una mezcla de cosas que están en tensión. Esto nos recuerda, entre paréntesis, un poco a estas etapas o dimensiones de la vida que después va a profundizar filósofo del siglo XIX, Kierkegaard, que dice que existe como el hombre, dice el hombre estético, es el hombre que se mueve en el ámbito de lo agradable y de lo desagradable. O sea, el hombre inclinado al apetito o movido, guiado por el apetito. El hombre ético, dice él, es el hombre ya que pasa de lo estético a lo ético y entonces se mueve en las dimensiones del bien y del mal, el auriga. Y después dice, bueno, pero esto es insuficiente, está el hombre religioso que se mueve en el ámbito ya vertical, la tierra y el cielo, representado acá por las alas. Bien, pero las alas para Platón es el amor y este es el tema del cedro. Es decir, en definitiva, lo que intenta Platón es poner el amor dentro de este mundo complejo que es el hombre. Es lo que le da alas al hombre. El amor hace ligero, aliviana, el amor vuela. Hay un texto antiguo de un autor cristiano llamado Tomás de Kempis, titulado La imitación de Cristo, los efectos del amor. El amor vuela, el amor aliviana. Y en efecto, cuando uno ama, no le cuesta y se siente ligero, corre hacia el objeto, a la persona amada. Bien, empecemos por estas tres cosas, que como ustedes verán, son parte de nuestra vida. Aquí Platón trae una imagen, pero creo que todos nosotros podemos llegar a verla reflejada en nuestra vida diaria. El deseo, que es lo primero que uno percibe. La atracción que ejercen sobre nuestro corazón las cosas lindas, las cosas bellas, las cosas atractivas, las cosas placenteras. Pero después, la moderación que te dice, mira, esto sí, esto no, o sea, sí, pará, pero no tanto, fíjate. En fin, es ese, ¿no? Y la elevación. Lo segundo que podemos destacar es esta dualidad de los dos caballos, ¿no? Hay apetitos buenos y apetitos malos. Y esto nos remite también, fíjense que interesante, al mito, en el sentido profundo de la palabra mito, ¿no? Como algo fundacional del pecado original, que hay en nosotros apetitos malos. Literalmente. O sea, aquí no hay nada que ocultar. La palabra que utiliza Platón es así, malo. El auriga es el encargado de llevar al caballo en un camino circular o en una espiral ascendente hacia lo divino. Pero el caballo malo, no es que sea malo él, sino que su tendencia es contraria a la que intenta imprimirle mediante las riendas y la auriga, ¿no? Entonces, tiende hacia lo bajo, hacia, bueno, hacia lo puramente, hacia el abuso, hacia el exceso, hacia el pecado, hacia el vicio, ¿no? Es interesante ver, digo, cómo aquí, en diferentes mundos, que es el mundo griego, ¿no? Y el mundo bíblico, encontramos semejanzas. Como una tradición original, que arranca ya en los inicios de la humanidad, que se va expresando en forma distinta, en distintas civilizaciones, ¿no? Distintas imágenes. Lo que dice Platón, dice, bueno, a ver, el alma, ¿no? Porque él habla de alma, sige, en griego. Y el alma no es que sea una parte del hombre, sino que prácticamente es el hombre. El hombre está como encerrado en el cuerpo, ¿no? O sea, no es que es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. Y no solamente tiene un cuerpo, sino que está, en fin, el cuerpo lo agobia, lo aplasta, ¿no? Y entonces, este es el gran problema del hombre, a diferencia, dice, de los dioses que, en fin, que están libres del cuerpo, ¿no? Obviamente, en una visión cristiana de la vida, nosotros no solamente tenemos cuerpo, sino que el cuerpo es también lo que somos, ¿no? Tengo, soy. Aquí la ambigüedad es, en fin, normal, ¿no? Sentir el cuerpo como algo que tenemos o algo que somos. De todas formas, este, lo que dice Platón es que el hombre, o el alma, mejor dicho, es inmortal, es eterna. Y aquí vuelve a la idea de la elevación. No es suficiente llevar una vida moral, recta, ¿no? Como decía Marx, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? De la casa a la fábrica, de la fábrica a la casa, a la tarde al teatro, después. Bueno, una vida ética, no, no, es aburrida, no. Lo que dice Platón es que, en fin, que en todas las cosas, ahí está la idea, la eternidad, ¿no? ¿De qué es lo eterno, lo inmortal? Lo inmortal está como dispersado en las cosas. Por ejemplo, yo señalo una cosa como bella, como hermosa, ¿no? Digo, esta flor es bella. Esta mañana, y realmente esta mañana, es muy hermosa, muy bella. ¿No? El cielo azul. Después digo que hay una mujer muy hermosa, muy bella. Después hay un paisaje muy hermoso. Una acción moral muy hermosa, ¿no? Un héroe, ¿no? Y después hay un texto muy hermoso, una poesía, una pintura, un concierto, ¿no? En fin, un gesto. Entonces dice, bueno, esto es la belleza, la belleza está como dispersa en la mañana, en la flor, en la sonrisa, en la mujer, en el concierto, en los actos heroicos de nuestros héroes, etc. Pero es la belleza. Entonces, estas cosas son como caminos que nos llevan a la belleza en sí, a la idea, diría Platón. Nosotros diríamos, a Dios. Y así la belleza, la justicia, el bien, están como representados, en mayor o menor grado, participados en las cosas. Entonces el hombre, en su busca de la eternidad, mediante las alas, guiados o elevados por las alas del amor, pero impulsados también por el apetito, ¿no? Porque a Platón no se le ocurre suprimir al caballo negro. Al contrario, al final de la alegoría dice, bueno, el caballo negro, guiado por un hábil auriga y en compañía del blanco, termina sometiéndose al conjunto, digamos, y en armonía trabaja, empuja el carro hacia donde lo lleva la auriga, ¿no? En definitiva, el caballo se desboca solamente cuando le largamos las riendas. Pero en la medida que uno tiene las riendas de su pasión, de sus apetitos, la pasión y el apetito hace que el carro avance. No se trata acá de la insensibilidad, de suprimir la sensibilidad o el apetito en general, como propone por ahí el budismo, ¿no? Dice, bueno, el apetito es la causa del sufrimiento, hay que dejar de desear, ¿no? En nuestra cultura bíblica y también grecolatina, el apetito es importante. No hay que suprimirlo, sino que orientarlo, ¿no? Con dificultad. Bien, esta es un poco la idea esta, ¿no? De la alegoría del carro alado, que viene a responder a la pregunta, repito, no qué es el hombre, sino a qué se parece. Que tengan un muy buen día.